Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Incluido con Prime que incluye triángulos amorosos, comedia romántica con toques actuales y rebeldes y una muy divertida película de acción con Nicolas Cage como Nicolas Cage. ¿De qué estamos hablando, Diana Su? Hola. Hola, querido Arturo. Estamos a punto de platicar de tres celebridades que me caen súper bien. O sea, nunca he ido a tomar un café con ellas, pero estoy segura que si fueron mis amigos tendríamos mucho de qué hablar y la pasaríamos bien. Nicolas Cage, tú ya dijiste uno. Vamos a hablar de su más reciente película que es El peso del talento. Una sorpresa, una joyita, la verdad, de este año. Vamos a estar platicando de My Policeman, la nueva película de Harry Styles. Y vamos a estar platicando de El fin del amor, que es la nueva serie de Lali Espósito. Estos son las tres celebridades que elegimos bien. Pura gente de buena vibra, padre para este episodio. No se lo pueden perder, exacto, en unos instantes nada más. Además de nuestras queridas Prime News, con lo que pronto podremos ver en Prime Video y no nos queremos perder. Ya lo anticipaba Diana Su. Vamos a hablar de Harry Styles. Empecemos por ahí, por de estas tres figuras que tenemos. Comencemos por Harry Styles porque se estrena este 4 de noviembre My Policeman, película dirigida por Michael Grandage, guión de Ron Niswander y Bertrand Roberts. Espero haber dicho bien su apellido, quizás no, probablemente no. Basada en el libro de Beth and Roberts y es un retrato de tres personas en un triángulo amoroso, una historia de libertad, de represión, de culpas en la década de 1950. Rápidamente les compartimos la premisa, la sinopsis. Tom, un policía en la década de 1950 en Gran Bretaña, se enamora de una maestra de escuela en la costa de Brighton. Sin embargo, pronto comienza también una apasionada aventura con el curador de un museo, a pesar de que en ese momento, en ese contexto, la homosexualidad es considerada ilegal en el Reino Unido. Diana Su, ¿qué te pareció My Policeman? Quería comentar antes que estábamos hablando, antes de empezar la grabación del título, la traducción literal de My Policeman sería Mi Policía. Es como si nombre de telenovela, hay película serie B, se escucha como... Como telenovela me lo imagino perfecto. Perfecto, estás de acuerdo. Y a ver, quiero centrarme antes en los tres protagonistas, los actores que aparecen, que ya dijimos Harry Styles, pero me gusta cómo él se metió en la actuación desde hace relativamente poco, y ha elegido historias que han pasado por diferentes géneros. Perdón, o sea, empezó con Dunkerque en un papel pequeñito, esta película de Nolan, pues tema bélico. También lo vimos en Eternals, en la escena post-creditos, que ya no es spoiler, pero bueno, cine de superhéroes. Don't worry, darling, en un thriller, el de Olivia Wilde. Y ahorita que llega a... Creo que de estos papeles que mencioné, sí es el más protagónico que ha tenido. Y es una historia, drama romántico. Así que va bien, o quienes eligen sus papeles están tratando también de que explore sus diferentes facetas como actor, y me parece bien. Ahí va, ahí va Harry Styles. En la actuación sobre todo, porque fuera de eso, yo lo amo. Es un crack, la verdad. Y le va súper bien, sí. Sí, le va súper bien. Superarse es un poco difícil ya en ese campo. Sí, sí, no necesita nuestras porras. El solito ya consiguió todo ese estrellato. La otra protagonista de esta película es Emma Corbin, a quien vimos recientemente como la princesa Diana en la cuarta temporada de The Crown. Sí, es la cuarta, ¿no? Y el otro es David Dawson, que quizás su nombre es el menos conocido, pero él ha salido en series británicas y en teatro. Es donde ha explorado su talento. Y me gusta porque tienen muy buena química. Tú hablabas de este triángulo amoroso que vamos a ver en la película que se desarrolla. Ya viajamos a los 50 y después a la década de los 90. Y la película empieza una escena. Tenemos el personaje de Emma Corbin y el de Harry Styles que están viviendo juntos, ya es gente grande. Y de repente llega a su casa el personaje interpretado por David Dawson en silla de ruedas, ya en un estado bastante malo, deplorable. Y tú sientes como espectador una tensión entre ellos, ¿no? Sabes que algo pasó en su juventud, pero es lo que te van a desarrollar y te van a contar en la película de por qué no se pueden acercar unos a los otros, por qué hay un resentimiento y un arrepentimiento ahí fuerte y un dolor que es como justo la parte que quiere saber de qué está pasando aquí, qué vivieron, para que se hayan separado y no se puedan hablar entre ellos. Una historia de culpa y responsabilidades. Un poco me gusta lo que dices de responsabilidades silenciosas, porque también lo que te preguntas en los primeros momentos es por qué dejaste entrar a esta persona que inmediatamente sientes y la película es muy clara al respecto en establecer lo rápido que rompe la dinámica tradicional y mete ruido al respecto. Y es el de por qué te sentiste obligado a tener esa tensión o hacerte corresponsable de esta persona en un estado muy frágil y ya casi cerca de la muerte y tratar de encontrar en el pasado. Creo que de ahí se mueve hacia el terreno en donde y qué bueno que lo destacas tanto Emma Corrin como David Dawson lucen mucho en el desarrollo de sus personajes y en ser un poco los dos extremos o los dos lados, si me permiten, de la bisagra que es el personaje de Harry Styles, que es como el centro de la historia, el hombre que está enamorado de su esposa, porque genuinamente está enamorado de su esposa, pero también está enamorado de este otro cuate curador de un museo. Y creo que ellos hacen un gran trabajo en mostrarnos esos matices y complejidades de quien puede entender en algún momento esa situación, pero también saber que otro de los temas importantes es el contexto histórico en el que sucede, en un momento en el que es perseguido por la ley. Y estamos hablando de un policía también. Entonces ese choque de valores, representaciones y demás creo que sirve bastante. Pero avanza. Creo que yo digo nada mala onda contra Harry Styles, pero creo que sigue explorando nuevos papeles. Creo que es el que me quedó a deber un poquito. Se te van a venir encima todos los fans de Harry Styles. O sea, van a cancelar y van a crear un hashtag. No lo hace mal, lo puede ir haciendo mejor. O sea, pero se nota junto a los otros, los que tienen un poquito más de colmillo o años de tablas y de experiencia. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. Siento que está empezando. O sea, apenas llevan un par de años explorando esa faceta. Y me parece bien. Creo que podemos hablar un poco de. Yo amo a Harry Styles. Quiero que sepan que soy el adentro de tu trabajo. Luego protegiéndote exacto de que nadie te cancele. Con mi bebé no se metan. Sí, sí, sí. Echándome a los lobos a mí. Que maten a Arturo y me quedo con el podcast. Dime, ajá, ten los tits. No voy a decir la palabra aquí porque somos gente profesional. Pero no, a mí me gusta mucho Harry Styles. Sí siento que está verde. Pero eso no es malo. Simple, qué bueno que le quede todo el futuro para poder seguir explorando y darse cuenta quizás en qué géneros le funcionan mejor que otros, en qué historia se siente más cómodo. Pero hay varias escenas en la película íntimas que el actor David, que tiene varias de esas escenas con Harry Styles, comentaba que le era muy importante establecer una relación de confianza y cómoda con su coprotagonista, que en este caso resultó ser Harry Styles, pues porque hay muchos momentos vulnerables emocionalmente hablando, en donde tienen que, pues están sin ropa y tienen que los filman de diferentes lados y tienen que estar frente a un equipo y un crew que los está viendo y ellos tienen que meterse en la escena. Y entonces se nota que se logra como esa intimidad entre ellos y que están cómodos con lo que están haciendo. Y al final, pues eso se nota porque les crees en esas partes emocionales que están grabando y actuando. Y eso está bien padre. No, definitivamente. Y eso, una dualidad entre la comodidad para hacer naturales esas escenas y que creo que la película alcanza a hacer un buen trabajo si algo rescato de una historia un poco convencional sobre estos triángulos amorosos y su contexto es lo que permite ver en estos personajes, en esos como otros matices, en esos pequeños encuentros y en los que también hay como una culpa al respecto de saben que desde afuera la sociedad los hace creer que está mal e incluso en sus encuentros hay como un sentimiento de culpa respecto a lo bonito o increíble o extasiado que están haciendo este lo estático. No, este bueno, no, no, de cómo se hacen. Quiero jugar a completa la frase. Exacto. Sí, este. Ese momento creo que también hace como un buen retrato de lo difícil que debe de haber sido obviamente para los miembros de la comunidad LGBTQ en ese momento en Inglaterra, incluso darse permiso de tener estas experiencias cuando toda la sociedad está como programada para señalarte y para perseguirte que veas que en las leyes, además lo que estás haciendo es meritorio de ir a la cárcel. Sí, es legal. Y te pone en un lugar súper horrible para dejar crecer el amor y protegerte por otro lado. Buena historia. Buena historia. My Policeman 4 de noviembre en Prime Video. Y también el 4 de noviembre, aprovechemos que dijiste esa fecha. Muchas gracias, Diana Su. Se estrena una serie argentina de 10 episodios de 30 minutos. Una de las cosas que voy a destacar en unos minutos. Me gustó mucho que fueran estos bloques de nuevo tradicionales de las sitcoms de 30 minutos. El fin del amor. Ayúdame, Diana Su. ¿Quieres tú leer esta otra sinopsis o decirnos de qué va? ¿Qué podemos esperar del fin del amor? Sí, esta historia está basada en el libro de Tamara Tenenbaum, que es una escritora y periodista argentina. Y pues a quien vamos a conocer aquí es precisamente al personaje de Tamara, que es interpretado por Lali Espósito, que ella es una filósofa que se revela en varias situaciones en su vida. Ella es judía desde pequeña, bueno, más bien conforme ha ido creciendo, se revela como de todas estas convenciones y reglas y cosas que tiene que seguir. Y en la serie vamos a ver también cómo ella vive con su novio, lo que va a terminar pasando con esa relación y cómo ella se siente muy conflictuada porque pues por un lado esconde sus orígenes, por el otro lado lo platica con sus amigas. ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de una historia que me tocó vivir? Pues solamente porque así nací y salí dentro de esta familia y con estas, de nuevo, reglas y convenciones y características. Y le causa conflicto porque al mismo tiempo tampoco es que se sienta muy segura de sí misma para perseguir su propio camino y entonces voltea a ver a su familia y voltea a ver como a sus raíces y se siente conflictuada. Es parte como de la historia a la que vamos a acompañar a Lali Espósito. Lali Espósito, tirenme amor porque me gustó mucho el trabajo de ella y la serie en general. Precisamente lo que empezábamos a platicar, esta comedia moderna que ya sabemos el formato tradicional pero con temas y sensibilidades actuales, como dices, el choque entre la indefinición, la historia de crecimiento, de qué quiere hacer ella en su vida, pero también con una conversación actual sobre, y creo que aquí aprovechan bien el aspecto de ella ser parte de la comunidad judía que tiene una representación y tiene, se conoce de ellos muchos más, una tradición hacia rituales y roles específicos en género, como lo retratan con las fiestas y demás, que sea donde encuentra también el otro choque respecto a lo que ella quiere hacer y cómo se quiere definir como ser humano, como mujer, como dices, también en paralelo a su relación y que funcione también como ese otro discurso de, en medio de, valga la redundancia, de este discurso de apropiación de no me voy a definir por lo que dicen mis tíos y mis tías y mis papás y demás, también se vale que tenga dudas sobre cómo me voy a definir y qué quiero hacer y creo que hace un buen trabajo en jugar en esos dos lugares, a través del vehículo, de la mano de que ella sea quien escribe historias que un poco reflejan esas dudas y que lanza las preguntas que comparte con sus amigas a través de conversaciones de WhatsApp, creo que funciona muy bien y cierro con, también en un formato corto, creo que extrañaba también ver una serie en la de, en la que en menos de 30 minutos acabe un episodio que tiene un pequeño, de nuevo, conflicto y solución, una sorpresa o giro en la vida que se va reacomodando de Tamara, pero que rápido puedas pasar al siguiente o 30 minutos está bien, gracias. Sí, a mí también me gustó mucho la duración de los episodios, pero la manera en que se cuenta ella, me encanta. Yo hoy soy grupi de Harry Styles, de Lali Espósito y de Nicolas Cage en este podcast, por no decir la mebotas, ¿verdad? Que todos me gustan y a todos les echo porras, pero es que lo digo de corazón. El otro día vi una entrevista que le hicieron a Lali Espósito. El hormiguero, bueno, no era entrevista tal cual, era más bien una dinámica, porque ella prepara en vivo una bebida súper popular argentina que se llama un viajero, que es un trago comunitario, ¿no? Es una cosa así, agarran una botella y la cortan y la rellenan de no sé qué tanta cosa de alcohol y refresco, no sé bien, pero la escuchas a ella, búsquenla, y ella dice, ¿no? A mí me encanta argentinizar a la gente. Y yo lo veo, eso está bien padre desde el lado de cómo su cultura y cuando tienes el alcance como estrella y te conocen de diferentes países y lenguajes y gente que no está familiarizada quizás hasta donde está casi casi Argentina en el mapa. Y ella se encarga como de presentar este tipo de tradiciones y de costumbres y de cosas que ella le gusta hacer con su gente. Es un poquito como el caso de Ana Taylor Joy cuando la pone, cuando habla, le encanta hablar español como Argentina, porque también viene de ahí, ¿no? Y a mí eso me encanta mucho de los latinos, cuando nunca pierden esas ganas de seguir representando a su país y agradecer las oportunidades. Pero bueno, fue un polma de amor a Lali Espósito. Solo quería decir que la veo en esta serie, la vi en Sky Rojo y me gusta mucho ella. Se me hace como una persona muy genuina a nivel actuación, nada pretencioso y como que conectas con ella súper bien. Y ahora que lo mencionas, me subo en esa idea de caminar muy bien la parte de argentinizar las cosas, proyecta una argentinidad, una situación en Argentina, pero al mismo tiempo sabes que es una historia que se puede trasladar esta famosa universalidad de todos desde diferentes lugares. Podemos vernos reflejados en algún momento de nuestras vidas o de nuestros procesos en los que chocamos con tradiciones, con lo que la familia esperaba de nosotros en ciertas edades o momentos, relaciones, etcétera. Es posible verse en ese espejo mientras que lo hace con una identidad muy particular que te hace pensar en eso en Argentina. Yo tuve la oportunidad de vivir hace algunos años allá y sí me trasladó inmediatamente a cómo sabes que está construida una sociedad y cómo parte de la comunidad judía, que es parte de Argentina, es parte de una conversación importante sobre valores y tradiciones y rituales y lo que hacen la gente todos los días y todas las semanas y los amigos que sabemos que son mucho más apegados y que tienen y asisten a todas estas fiestas y tradiciones, etcétera, y feriados y demás. Pero bueno, me gustó mucho cómo lo que dices nos lleva de la mano a conocer con mejor lupa a través de una comedia romántica argentina. Desde las profundidades. Diana, es momento de platicar de una joya, una joya de la acción y de la comedia y de las películas que hablan de películas y del asunto meta y de Nicolas Cage, que me sumo, como decías hace rato, yo también soy fan de Nicolas Cage y de la eterna discusión de es un mal buen actor o es un buen mal actor. Este es un buen actor. Nicolas Cage nos presenta la enorme capacidad y rango que tiene en esta historia que va paseando por un montón de cosas. Estamos hablando de el peso del talento con Nicolas Cage como Nicolas Cage. Por ahí está Pedro Pascal. Ahorita les platicaremos más. ¿Por dónde empezamos a desarmar esta súper opción? Pues por la sinopsis. Me gusta lo dijiste tú hace rato. Fue una sorpresa. O sea, no esperaba yo absolutamente nada de esta película que más en inglés se llama The Unbearable Weight of Massive Talent. No el insoportable peso del talento masivo y que está bien traducido al peso del talento. Se entendió, hubo una intención ahí buena de tratar de resumir a menos palabras. Bien. Y pues a ver, la historia es de Nicolas Cage interpretándose a sí mismo, a un personaje que se llama Nick Cage, haciendo referencia y burla a varias de sus películas y personajes. Pero bueno, todo esto sucede porque él está interpretando a un actor que está en decadencia, que tiene problemas económicos y entonces por esa crisis lo invitan. Resulta que él tiene un fanático así que lo ama y daría todo por conocerlo. Y le ofrecen un millón de dólares para ir a la fiesta de este tipo que es interpretado por Pedro Pascal. Así increíble esa dupla que eligieron. Y entonces va a esa fiesta y por cosas que suceden termina convirtiéndose en agente encubierto de la silla mientras tiene esta amistad con este tipo. Y pues de nuevo todo lo vemos bajo la perspectiva de pues es Nicolas Cage que se está interpretando a sí mismo y que está tomando varios de los movimientos y diálogos de los personajes que pues él ha llevado a la pantalla a lo largo de su vida. Entonces es, tú dices, es una película que tiene mucha acción, pero es muy divertida. Como que esas joyitas que brotan en el año que si terminas poniendo en la lista y que qué bonita de lo mejor del año. Y qué padre que ya está en Prime para quienes no la vieron en cine, pues ya la pueden ver en Prime Video. Enormemente original y creativa el cómo aprovechar a una figura del tamaño de Nicolas Cage y jugar incluso con su estatus de referencia de la cultura pop, con él mismo interpretando. Me encanta desde el primer momento, y esto no es un spoiler porque lo verán en los primeros minutos, puedes ver a él en un diálogo interior con su yo de otro momento y conversar en el carro, ¿sabes? Y de repente clavarse sobre que él y el personaje de Pedro Pascal son fans de El Gabinete del Dr. Caligar, que precisamente recomendábamos hace una semana aquí en el podcast. Y estos como pequeños momentos en los que hacen referencias a Paddington 2, que aquí también defenderemos con nuestro corazón como una de las grandes películas de las últimas décadas. Me parece enormemente divertida, exacto, todos estos momentos en los que se detiene. Puedo recordar ahorita también las diatribas que hace en momentos a quejarse sobre su hija, por ejemplo, un adolescente que no ha leído clásicos de la literatura y no entiende como las referencias que él quiere estar haciendo constantemente o cuando habla de Frankenstein y Mario Shelley o de Jane Austen o cosas así. ¿Sabes? Tiene muchas capas y además es una película que se va transformando en diferentes géneros y tienes un como body cop movie y una película de acción y una comedia romántica y un romance tradicional y una padre-hija, historia de padre-hija envuelto ahí, en el que, de nuevo, y decir esto al principio genuinamente, te deja ver que Nicolas Cage es capaz de darte todos esos rangos y sensibilidades distintas y de comedia y de a veces así como más en serio, dramático, pero muy divertido y de transformarse en cuestión de segundos en ese héroe de acción grandilocuente y superlativo cuando hace falta. Sí, ya mencionaste tú lo de Paddington 2, pero sí quería volver a ese tema porque cuando Pedro Pascal, que es fan de Nick Cage y que tiene además como un mini museo con los props que él ha utilizado en su película, le dice vamos a ver una película que, o sea, no es tuya, pero es la que yo considero la mejor película del mundo donde no sales, ¿no? Y le pone Paddington 2, o sea, a mí ya con eso me cayeron bien, podríamos hacer amigos y hacer maratón de películas de Paddington. No sé si sabías, Arturo, en un principio Nicolas Cage no estaba tan seguro de querer interpretarse a sí mismo y los otros dos actores que surgieron como idea de poder interpretar a Nick Cage, o sea, porque la idea sí era hacer al personaje de Nick Cage, eran Christian Bale y Daniel Day-Lewis. Muy raro. No, eso es, aparte de Daniel Day-Lewis pensando en el tipo de papeles que elige y la profundidad, la densidad de sus interpretaciones es como, no sé, y Christian Bale puede hacer de todo, así que le daría el beneficio de la duda, la verdad. No, los dos son camaleónicos, sí creo que podrían transformarse, pero aquí lo interesante es el tamaño de figura de, más allá de como actor, como referencia de la cultura pop, es el propio Nicolas Cage, como para sí lo hace él mismo, es un gran chiste, es increíble cuando logras ver eso, el juego de él mismo jugándose, cuestionándose, haciendo como pequeños guiños a lo que sabemos ha sido su carrera, es enormemente divertido, y sí lo sube dos escalones, a lo que hubiera sido otro ejercicio muy interesante con dos actores que sí considero, no lo sabía, pero dos actores que sí considero están en esa rama actoral de la enorme capacidad de transformación de, ah, hubiéramos visto un Nicolas Cage, sí, muy desde una esencia muy particular de quienes se transforman por completo, hasta físicamente, sí, muy curioso, en otro multiverso, muchos, muchos cameos también, esos no los vamos a spoilear por si no la han visto, pero también, como que se disfruta la película en muchos niveles, y a lo mejor si no eres fan de Nicolas Cage, también, también, o sea, la película es para, es una comedia, digamos, no, para pasarla bien. Tienen de todo en un paquete, tienen película de acción, funciona a muchos niveles, no la van a pasar mal esas dos horas, y creo que todos de rato en rato estamos buscando esa opción menos densa o intensa, o que llenamos de referencias tú y yo, que quizás siempre se mueven hacia nuestros documentales y lo dramático, esta es una gran opción para pasar el rato, y que les apuesto quizás querrán volver a ver en el futuro. Para los que no pueden esperar el regreso de Jack Ryan de Tom Clancy, ya está disponible el tráiler de la tercera temporada en el canal de YouTube de Amazon Prime Video Lata. Prepárense para un diciembre muy explosivo y lleno de acción, pronto les daremos más información. ¿Fans del Mambo y de Café Tacuba? Muy pronto se estrenará la película El Sueño de Ayer, en la que Rubén Albarrán debuta como actor interpretando a Damaso Pérez Prado, que regresa de la muerte en busca de una mujer que perdió en el camino. El tráiler también está disponible en el canal de YouTube de Amazon Prime Video Lata. ¿Recuerdan que recientemente les recomendamos la película El Norte sobre el vacío, de la directora Alejandra Márquez Abella, que también dirigió Niñas Bien? Pues estamos muy felices porque acaba de ganar los premios a Mejor Película, Guión y Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2022. Y lo mejor es que está disponible para disfrutar en el catálogo de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. Como siempre, un gusto poder haber compartido todas estas recomendaciones con todos ustedes y con Diana Su. Diana Su, nos toca decir adiós. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan nuestros nuevos episodios de este podcast. El siguiente, además, yo estoy desde el Festival Internacional de Cine de Morelia, así que les voy a platicar de primera mano lo que vea yo aquí en el siguiente episodio. Nos escriben al hashtag Incluido con Prime. Siguen a Prime Video en arroba Prime Video MX en sus redes sociales. Y así como nos pueden escuchar en la plataforma de podcasting favorita, también ya nos pueden ver en el canal de YouTube de Amazon Prime Video, que aquí les va específicamente cómo poder localizar ese canal. En el buscador de YouTube ponen Amazon Prime Video Latam. Así ya tienen acceso al canal y ahí van a encontrar nuestra playlist de que vamos llenando con estos episodios que grabamos en video para que vean nuestras lindas caritas. Y a mí me encuentran como arroba guión bajo de anasú en redes sociales. Ya lo saben, Amazon Prime Video Latam en YouTube. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo. Y los invito, si acaso estuvieron escuchando todas estas recomendaciones, pero aún no cuentan con él, pues que se suscriban al servicio de Prime Video. Por supuesto, los invitamos a escucharnos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.